lo que tú estás diciendo y que lo comentamos nosotros, eso lo sabe la oposición, lo que menos puede hacer la oposición para mantener esos numeritos y que las cosas puedan pasar así, es no creerse ahora que ya ganamos y ese triunfalismo apoderarse de cada uno, eso es lo que menos pueden hacer, yo estoy seguro que no están pensando en donos hay un capítulo de la encuesta acá, lo que es importante es que entienda la oposición y donde dice que la gran mayoría de los votantes indecisos votarían por Gonzalo oye, eso tienen ellos que trabajar en ese lado del ring, porque si no, si no trabajan en ese lado del ring de los indecisos, esos números pueden ser diferentes en 15 días, puede ser diferente ¿Y qué porcentaje es de los indecisos? ¿Por qué es determinante la decisión de los indecisos? No, los indecisos son determinantes, ¿saben qué? En una segunda vuelta segura es lo determinante y en una segunda vuelta segura hay que negociar, ya el escenario de la segunda vuelta es un escenario totalmente diferente al escenario del día 5 de julio, ¿tú entiendes? Entonces, si él no, si su campaña y estos 15 días no tratan y se escuerdan a los Raúl que pueden inclinar o no la balanza, no para que Gonzalo se vaya en la primera vuelta sino para que Gonzalo se acerque hacia la segunda vuelta ¿Ustedes entiendes? Los numeritos que da la gala en el día de hoy, estamos hablando de un 53.7% si las elecciones fueran hoy y un 35.5% al candidato oficialista Gonzalo Castillo Sumando tú, las fuerzas del pueblo y Gonzalo no llegan a un 50.7% Eso es asumiendo que en su totalidad la fuerza del pueblo pudiera inclinarse a favor de Gonzalo Aún así es una diferencia bastante amplia Pero mi opinión y con esto respeto la encuesta Galo Hasta ahora es la encuesta más creíble No, 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 claro, eso es indudable Pero siempre la diferencia son unos puntitos que al final esa es la diferencia el día 5 de julio O sea que ese 53% tú lo traduces a votos del día 15 y no llega a un 49 Digo la encuesta más creíble, la empresa más creíble Haciendo la encuesta sobre todo política en el país Hasta el día de hoy, porque ya vimos nosotros Al ministro José Ramón Perata Ya tirándole En un medio nacional Haciendo, dando las razones Por la que se publicó esa encuesta De manera que Que para el oficialismo Y para Ramón Perata Digo hasta hoy Era la empresa más creíble Porque ya para el oficialismo Para el TLC No es la más creíble Que no hubo un manejo correcto En la forma De hacerse la encuesta Galo Entonces, bueno, ¿a quién le creo? Bueno, ahí están los numeritos que fueron publicados en el día de hoy Y como decíamos al principio Pues eso depende a quién beneficie Y así mismo va a ser la reacción Entonces, si fuese lo contrario Hubiese dado los resultados de esta encuesta Pegadito O un empate técnico Como él decía Pues no se hubiese refutado No estuviesen siendo refutados Los resultados de esta encuesta Que es dada a conocer en el día de hoy Por parte de la encuesta Galo Mira, Víctor Eso depende de quién beneficie Sí, no, no El espejo va a tener el espejo Que tú que se vea Pero hay que analizar este punto Sabemos que esos números están ahí Son variables Y pueden descender No van a aumentar Pero pueden descender Pero no van a aumentar Eso es Eso es lógica De Uno ha visto de elecciones Y aquí No hay candidatos Que gozan De un 60% Del gusto Eso Del gusto popular Y eso Eso es un hecho Pero la Esa encuesta También revela Que el 24% De las personas Que aún no están No están Que están indecisas Para Para votar el día 5 O sea Son de los que dicen Yo no quiero votar O no voy a votar O lo que sea El COVID Lo que sea Hay que decirle Que el Gonzalo Castillo Tiene un 37.4% De que De conseguir esos votos A un 30% De Robinader Y un 11% De la fuerza del pueblo Te quiere decir eso Que Esa cantidad De votos Indecisos Eso Es muy determinante Para bajar O subir Esos números Que tú estás viendo En la A nivel A nivel grueso Sobre la encuesta De la De la De la De la Fíjate Que eso Que tú señalas Y te refieres Tú haces mucho hincapié En los indecisos Los indecisos Son indecisos O sea Sí Pero son indecisos Se inclinan Se pueden inclinar Mira Por el miedo al COVID Por el bono gas Por bono luz Asistencialismo Todo lo que tú quieras Lo que te quiero decir Que eso es indecisos Son múltiples razones Que van a tener Para tomar la decisión De por quién Voy a votar Recuerda que este es un país De puramente Eh 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 Va a votar Porque va a ganar Porque entiende Que va a ganar Y esa encuesta Que independientemente De que se quiera Desacreditar O que sea real O no sea real Esos numeritos Eso cae un impacto Que en este momento El que va a ser presidente Luis Obinader A juzgar Por la encuesta galo Que se da a conocerlo Y entonces el dominicano Eh Que por naturaleza Eh Esos indecisos Se deciden a votar Por el que entiende Que va a ganar Va a beneficiar A ambos partidos Sí No, no Es que Eso es lo que te estoy diciendo Ese es grueso Que debe de Hay que luchar Pero la razón Que se puede inclinar Por ese asistencialismo Que ha venido Haciendo el oficialismo Lo puede hacer Pero también Esos indecisos Se pueden inclinar Por el que va a ganar Que es quien va a ganar Por los próximos cuatro años O sea que los indecisos Eso Se va a beneficiar De un salvo Eso no Eso no hay No hay No Yo no estoy diciendo Que puede ser Pero si es un arma Que Gonzalo Puede Puede sacarle provecho Para Para tratar De minimizar Esos números Puede seguir Sacando provecho Precisamente Fíjate que Que ha subido Eso es inmigable Que ha subido Gonzalo Para que lo sepa Pero Pero también La oposición Puede beneficiarse Grandemente De esos indecisos Por lo que yo Acabo de decir Porque por ejemplo Y mira Y si tú te fijas Si tú te fijas El 53% Se ha además Alimentado más De la población Que antes se le daba A las fuerzas del pueblo Porque en cuentas anteriores La fuerza del pueblo Estaba entre Un 11 y un 14 ¿Tú te acuerdas? Y mira cómo bajó Estrepitosamente A un 8.6 O sea Que el El opositor Luis Aminade Se ha alimentado Más De la fuerza Del pueblo De los números Que ha perdido La fuerza del pueblo Que del propio Del propio Gonzalo Castillo Porque Gonzalo Castillo Que ha hecho Ha aumentado En esta encuesta O podemos O vamos a decir Serio que Tal vez ambos Se han beneficiado Por eso digo Insisto Cuando tú planteas Lo de los indecisos Fíjate que Como ha habido Cambio entre PRM PLD O sea Ambos se han beneficiado Yo creo que Para juzgar los numeritos Quien ha ido disminuyendo Es la fuerza del pueblo Sí Según esta encuesta Por una razón Claro Porque por ejemplo En términos generales ¿Quién va a ser El próximo gobierno? O lo es El PRM O lo es El PLD Hay un por ciento De votantes Más de un 12% Que vota Por el que va a ganar No importa Sin tener ningún tipo De bandería política Oye No importa Él nada más dice Yo no voy a perder Yo no tengo Yo no voy a votar Vivo otro papel Y vota por el que va a ganar Y hace una Dice Y elige uno de los dos ¿Tú entiendes? Porque si tú te fijas A 12 días De esta contienda Ya el 75.7% de la población Dice que va a votar O sea Eso Eso Tenemos que tenerlo en cuenta Porque En cuentas En encuestas Similares Y en momentos Similares Y en tiempos similares De votación En votaciones anteriores No llegaba A un 65% La población Lista para votar Y ya tenemos Un 75.7% Que dice Que va a votar El día 5 de julio ¿Tú entiendes? Serio Vamos A una pausa Y a regreso Pues seguimos Con los comentarios De actualidad Hoy